Hoy, desde las geometrías imposibles de la oveja eléctrica, conversaremos con el doctor Jan De Setti sobre la neurociencia de la empatía y un misterio en el que nos vamos a adentrar precisamente en este espacio. Los esperamos. Bienvenidos al universo de la oveja eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22. Hoy trataremos de meternos en la piel del otro. Hablaremos de la neurociencia, de la empatía y de un importante hallazgo que revela la ciencia. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, querida Silvina? Pues así es. Las investigaciones científicas no se enfrentan a los lugares comunes. Eso es lo que le sucedió al neurocientífico Jan De Setti, reconocido experto de la Universidad de Chicago, al estudiar la empatía, como veremos en la siguiente conversación exclusiva para la oveja eléctrica. Jan De Setti, muchas gracias por esta entrevista de Canal 22. Este es un momento para imaginar juntos a un niño que era muy valiente. Sin embargo, tenía un miedo terrible a los conejos, a los que nunca había visto ni siquiera en pintura. Los imaginaba espantosos, con dientes por todo el cuerpo. Un día, el niño se fue a pasear al bosque. De pronto, se encontró con un animalito muy gracioso que temblaba de miedo. El niño le preguntó qué le pasaba. El animalito le dijo que tuviera mucho cuidado porque por ahí se aparecían unas cosas espantosas que se llamaban niños. El niño se rió. Le dijo que él era un niño. El animalito quería huir. Nunca había visto a un niño, pero se dio cuenta de que ya no tenía miedo. Cuando el niño se enteró que el animalito era un conejo, se sorprendió. Los dos se rieron. Vemos espantosos a los que son diferentes, a los que no conocemos. Nos dice el escritor David Grossman, que nos invita a imaginarnos sin miedo. Entonces, ¿qué puedes decirnos acerca de esto? Creo que es una perfecta ilustración, o una vivida ilustración, de lo que nos preocupamos lo desconocido. Si conocemos de alguien, quién es el otro, somos mucho menos seguros de ser miedo de esa persona. Si conocemos quién es esta persona, tendremos mucho menos fantasias, fantasias sobre esa persona. Así que, es una visita ilustración de saber lo que es tan importante antes de hacer todo este tipo de juicio que tenemos sobre la gente. Y esto nos lleva a algo muy interesante también porque estás tratando de entender qué pasa en el cerebro cuando la empatía ocurre. Contenosnos acerca de estos estudios. Hoy sabemos mucho sobre los mecanismos del cerebro que se involucran a la playa cuando nos sentimos empatía para alguien. Y lo que hemos aprendido, lo que sabemos los secretos de la mente, pero algo que hemos aprendido, que es muy importante, es que hay diferentes tipos de empatía. Y todos estos tipos de empatía que tenemos, como emocional empatía o cognitivo empatía, tienen sus roots en muy, muy early evolutionary times. Así que es muy profundamente en nuestros brains antiguos. Y por eso la empatía a veces puede ser algo muy bueno, pero a veces empatía no es la mejor manera de mover en el mundo. Eso significa que tenemos que tener empatía cognitiva más que el otro tipo de empatía? Bueno, podrías decir eso. Así que tú dijiste que tenemos esta empatía emocional que es casi natural, es como un reflexo. Cuando ves tu propio bebé o alguien que te pierdas, alguien que te pierdas, alguien de tu grupo, tienes más empatía, más emocional conexión con esa persona. Pero eso es bueno, eso nos ayuda a vivir en grupos. Pero también tenemos esta empatía cognitiva que es más complicada en un modo. Tiene más control de la prefrontal cortex, de la mente cognitiva. Y este tipo de empatía es extremadamente importante si queremos vivir en un mundo tranquilo. Así que creo que ambas empatías son importantes, cognitivas y emocionales. Pero esta empatía cognitiva es la que creo que debemos cultivar, porque es la que puede hacer al mundo un lugar mejor. La ciencia nos revela que tenemos dos tipos de empatía. Después del corte veremos lo que revelan los experimentos que hace el neurocientífico Jan Desetti para asomarse dentro de nuestro cerebro. Mientras tanto, vamos a una sección que expande nuestra mirada a través de los instrumentos asombrosos de la tecnología con nuestra querida compañera Aura López. Pues querida Aura, en el programa de hoy, fíjate que hemos estado tratando de entender cómo reconocemos lo que está detrás de un rostro. Pero ahora nos vas a hablar de cómo podemos reconocer un rostro. Pues sí, justo es una tecnología muy impresionante que lleva mucho tiempo en el mercado, pero en esta ocasión una empresa china que se llama Face++ se ha dedicado a alimentar también con redes neuronales justo el que se pueda un sistema, un software, detectar millones de rostros de todos lados. ¿Con qué me refiero a esto? Normalmente te toman una foto y ven tu rostro. En este caso, esta empresa lo que hace es que no solamente usa eso y lo que ya conocemos, sino que también se basa en el buscador chino Baidu, que es muy, muy grande. Y ahí, de ahí también toman la información para alimentar este software y es como van logrando reconocer en tiempo real el rostro, 83 puntos del rostro, por ejemplo, de forma simultánea. Y lo que se busca justo es el que esto se pueda usar en todo tipo de situaciones. Que puedas entrar a un restaurante, gracias a tu rostro de repente entras y ya te dicen no, Aura, sabemos que comes esto y esto. ¡Qué barbaridad! Y algo interesante, lo que están trabajando es en el hacer pagos con tu rostro. Agarras un software, bajas la aplicación, usas el teléfono, detecta tu rostro y ya se hacen las transacciones bancarias. Que no está tan lejano, justo en México hay un teléfono que justo se desbloquea con tus ojos, con el iris. Entonces, esta es una tecnología que no le falta mucho para que esté integrada en la vida cotidiana y pues se puede usar de varias formas. Entonces, es algo que ya hay que considerar y repensar cómo va a evolucionar, porque al final ya está. Entonces, falta que llegue. Oye, querida Aura, pues esto quiere decir que literalmente nos van a ver la cara. Tal cual, literalmente sí. Y como siempre un gusto encontrarnos aquí en la OEGLE. Gracias a ti, Pepe. Y bien, volvemos enseguida a este espacio en donde nos metemos en la piel del otro para ver lo que nos revela la neurociencia de la empatía. Regresamos. Como de rayo, estamos de regreso en el universo de la oveja eléctrica para hablar de la neurociencia de la empatía y lo que nos revela estar dentro de la piel del otro y sentir la electricidad de la percepción desde otra mirada. Pepe Gordon conversa con el neurocientífico Jan Desetti sobre la existencia de dos tipos de empatía. Una de ellas es cognitiva y la otra emocional. Y hay un hallazgo de sus experimentos que nos pone a temblar. ¿La empatía emocional es selectiva? ¿Puede vincularse con prejuicios? ¿Qué es la empatía emocional? Sí, la empatía emocional es simplemente cuando se ve alguien en dolor o en distrable o en problemas. Si es alguien, eso es importante, si es alguien que conoces, alguien que no te pierdas, alguien que es parte de tu grupo, alguien que va a la misma escuela o la misma o la misma iglesia o la misma iglesia, es muy probable que vas a tener más empatía emocional para esa persona. Así que vas a ver esa persona en problemas y quieres ayudar a esa persona. Así que es bueno, es bueno. Y es parte de quien somos. Cognitiva empatía no es lo mismo. Cognitiva empatía es lo que nos hace realmente humanos en el sentido de que podemos usar perspectiva tomada. Imaginarnos a ser esa persona. Y eso es lo que necesitas cuando la persona, la otra, no es alguien que conoces. Es alguien que fuera de la frontera, alguien que fuera de la grupo, alguien que estás miedo de. Tal vez por buenas razones, pero a veces no es por buenas razones. Y si usas tu empatía cognitiva, puedes ponerse en los brazos de esa persona y decir, oh my God, what she's thinking, what she's feeling, and then you're going to increase your concern, your pro-social behavior as a result of this cognitive empathy. So emotional empathy connects people when they share the same values, the same genes, people from your in-group, but that's not enough because as we know today in the world where we live, it's not only people who are like you. You have a very interesting research on showing some pictures of people that are in distress and what happens when you have the filter of racism or prejudice with some groups. Absolutely. That's absolutely correct. So you said very well. So we have plenty of research that shows that when you show videos of people in pain to subjects and we put subjects in the scanner so we can look at brain activation in the scanner, what part of the brain are activated when they see people in trouble. If these people are like them from the same group, say Caucasian watching Caucasian people in pain, then we have a very strong reaction in the brain circuits. If it's someone from a different group, say I'm a French American person watching a Chinese person in pain, then my reaction in my brain is much less reduced. Even worse, if I see someone that I don't like, someone from my in-group, so the same like me, Caucasian person, goes to the same school, goes to the same church, whatever, and I see that person, but I don't like that person. My reaction in my brain when I see that person in pain is very little. So, as you said, you used the good word, we have all these filters, which we call racism, prejudice, stereotypes, that can filter the way we can feel about other people. You know, this is very interesting because usually when we think about empathy, we don't think that we have filters. We do, in fact. So that's the thing that we have learned from neuroscience, is that empathy is not automatic at all. It's not an automatic, it's not a reflex. Empathy is really adaptive and that makes sense. Evolution has tailored our brain to be sensitive to people who are like us, people we lack, people who are from our in-group. So there are all these filters that are there because it's the way our brain has evolved. Whether that filters are just and fair, that's another problem. Sometimes it's good, again, but sometimes it can be really unfair, not to see someone in pain because you don't like this person. Los filtros selectivos pueden eliminarse mediante el desarrollo de la empatía cognitiva, de la curiosidad. En este contexto, la literatura puede jugar un gran papel. Veamos lo que nos dice el novelista Amos Oz. I'm a great believer in curiosity. I believe that curiosity is a moral virtue. I believe a curious person is a better person than a person who is not curious. But this I will explain on another program. I think being curious is being human because you put yourself in the shoes of other people, under the skins of other people. You ask yourself, what if I were him? What if I were here? And this question is empathy. And reading literature is a wonderful way of getting under the skins of strangers, in strange places, in remote times, in unknown civilizations, in different families. After the corte, we will explore the idea of putting ourselves in the skin of the other and what we say the neuroscience of empathy. In the meantime, we are with a person who wakes up the emotional and cognitive empathy, the dear Dr. Borza. The End Querido Morza, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias Pepe. Hoy pues hemos estado hablando de la neurociencia, de la empatía, pero realmente cuando hablamos de máquinas, ¿podríamos hablar de una máquina que pueda ser empática? Fíjate que es una pregunta bastante extraña en muchos sentidos, porque efectivamente tenemos computadoras que actualmente hacen trabajos inteligentes, ¿no? Pueden jugar al Go o al ajedrez con mucho éxito, ganarle al campeón del mundo, todo eso lo pueden hacer, pero no toman en cuenta, por ejemplo, si el rival está angustiado, si tiene poco tiempo para pensar, que si se pone rojo porque cometió un error, o se le ponen las orejas rojas como a mí, ¿no? ¿Te pasa a ti eso? Cuando me equivoco en ajedrez, se me ponen las orejas rojas. Ya lo saben mis enemigos. Entonces ya saben, ahí está el punto débil. Ahí está el punto débil. Y eso no lo sabe la máquina. Eso no lo ve la máquina. Y entonces la pregunta que quedaría en el aire sería, ¿por qué un sistema no puede ser empático? O sea, un sistema informático. Y de ahí la maravilla de que nuestros sistemas, porque somos biomaquinarias, por ponerlo de una manera, sí tengan esos canales en donde de alguna manera nos podemos meter dentro de la piel del otro, dentro del sistema del otro. Esto no deja de ser fascinante. Sí, ahí debe estar el truco. Ahí debe ser. Sí, sí, sí. Pues como siempre, querido amor, es un gusto conversar contigo. Y bien, pues ahora nosotros volvemos enseguida a este espacio de la oveja eléctrica, en donde estamos explorando la neurociencia de la empatía y cómo meternos en la piel del otro sin empatías selectivas. Como de rayo estamos de regreso en el universo de la oveja eléctrica con un tema fascinante. ¿Cómo meternos en la piel del otro sin empatías sesgadas? Pepe Gordon conversa con el neurocientífico Jan Desetti sobre los experimentos que realiza en su laboratorio y sobre los prejuicios que tenemos, incluso cuando creemos que no es así. Prejuicios de la piel del otro sin empatía, por ejemplo, la piel del otro sin empatía ser el detalle. No hay nada que te dice que es un adicto de droga, pero si te dice que esta persona es un adicto de droga de droga, muchas personas tienen un gran prejuicio, y también por buenas razones. Ahora, si yo soy un doctor o un médico en el hospital y sé que el paciente es un adicto de droga de droga, ¿eso significa que voy a dar menos painkilleros a esa persona? Porque tengo esta prejuicio, eso no es verdad. Así que si queremos vivir en un mundo fair, debería dar la misma cantidad de painkilleros, de medicina, a cualquier persona que está en el dolor, independientemente de si es alguien que es un adicto de droga, alguien que realmente me gusta, alguien que realmente me importa. Eso debería no ser parte de lo que hago como un doctor, y todavía hay muchos prejuicios para que tenemos que ser cuidadosos de. Entonces, para avanzar a una empatía cognitiva, el problema es algo que dice Albert Camus, que dice que hay algo peor que la hambre, y esto se llama el amor abstracto. El amor abstracto, he diría, es peor que la hambre, porque no hay un foco en la otra persona. Y tú dijiste algo que tiene el mismo significado con Graham Greene. Yo sé que un escritor británico que realmente me gusta, Graham Greene, ha dicho algo muy poderoso. No podemos amar la humanidad como un todo, no podemos amar solo las personas. Y creo que eso es la clave. Si puedes concentrar en alguien, en lugar de todos, eso puede ayudarte a tener más empatía para el otro cuando no conoces el otro. No puedes amar a todos en el mundo, no es razonable, pero puedes tomar una persona de este grupo que no conoces, y luego vas a tener que realizar, oh, you know, esta persona, en realidad, es muy como yo. Es una persona humana, worth de dignidad y respeto, y luego vas a empezar a tener empatía para alguien que no es como tú. Sí, eso es exactamente lo que pasa. Porque siempre me interesa por por qué la gente quiere hacer alguna investigación específica como empatía. Quiero entender empatía y el contrario, cuando la gente no tiene más empatía, porque cuando la gente no tiene más empatía, entonces puedes hacer lo que quieras. Puedes ver a la gente como objeto y puedes hacer todo lo que es lo que pasa. Así que esta es la razón por la que me became, como un neurobiólogo, realmente interesado. Quiero entender qué es empatía, qué son los mecanismos, qué es la historia de empatía, dónde viene, cómo se expresa en el cerebro, qué son los prejuicios para explicar la empatía, lo mejor y lo peor. La gente a veces no tiene más empatía, porque hay demasiados filtros, y luego pueden matar un bebé porque el bebé es de un grupo diferente. Esa es la razón. Estamos hablando de Darfur también, y estamos hablando de algunas asesinaciones que sucedieron en México, y que no tenemos nombres para las personas que fueron matadas. Así que es muy importante tener, también, las faces y las historias que están detrás de la gente o de la persona. Porque si no, entonces solo hay estadísticas. Y tienes un quote muy interesante sobre lo que es en la estadística. No, 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 no. Yo tengo este quote de José Stalin, quien dice una muerte es una tragedia, una milla de muertos es una estadística. Y él sabía lo que estaba hablando, porque Stalin es responsable de millones de personas matadas en su país cuando estaba en poder. Así que no es solo Hitler, por ejemplo. Y sé que es malo de decirle a alguien como Stalin, pero eres absolutamente correcto. La gente es personas, es importante siempre recordar que cada persona es worth de dignidad y respeto. Y una persona no es solo una persona, es alguien con una nombre, una voz, una voz, una personalidad. Y nosotros deberíamos respetar eso. Y yo entiendo por qué en este país hay tanta dolor y sufrimiento, cuando no sabes quién es malo. Y las familias necesitan saber, incluso las personas necesitan ver algo, para que no tengas una cosa. Así que tú eres absolutamente correcto de recordar que una persona es una persona, no es una nombre, no es una nombre. ¿Recuerdas? Una nombre de unas personas en la caba, por buen caso. Son como un catón, ¿no? No, una persona es una persona. Y eso es que tenemos que siempre que mantener en cuenta. Y cuando haces la investigación actual, encuentras algo que en alguna manera amazes a ti. ¿Qué pasa cuando ves las funcionales MRIs y empiezas a ver lo que hay en nuestros cerebros mientras que no hay empatía? Pero lo que me sorprende cada vez es que hay tanta variabilidad. Estoy fascinado por el hecho de que todos somos diferentes. Me encanta eso. Es una parte de la evolución que somos todos diferentes. Y eso es un hecho. Y veo tanta variabilidad entre las personas. Y también que no es porque ves algo en el cerebro, no significa que no puede cambiar. A lot de personas piensan que porque vemos la empatía en el cerebro o porque vemos el prejuicio en el cerebro, racismo, amor en el cerebro, o hatred, o psychopatía en el cerebro. Claro, todo lo que está en el cerebro, la mente está en el cerebro, no hay una mente sin el cerebro. Pero puede cambiar. No significa que sea en el cerebro, sino en el cerebro. El cerebro es muy flexible y puedes cambiarlo. Jan De Setti, muchas gracias por este intervío. Fue un placer. Fue un placer hablar conmigo. Gracias por haberme. Gracias. Gracias. Carlos Fuentes decía que destruimos al otro cuando somos incapaces de imaginarlo. La buena noticia es que el cerebro puede cambiar, transformarse, desarrollar empatía cognitiva para meternos por un momento en la piel del otro, en un ejercicio de plasticidad cerebral que nos despierta la poesía y la literatura. Decía Walt Whitman, no pregunto a la persona herida cómo se siente. Yo mismo me convierto en la persona herida. Pasamos ahora a una sección que desarrolla la empatía en la voz de una poeta que se adentra hasta el fondo de las imágenes que nos trae la ciencia. Nuestra querida compañera Miriam Moscona. Querida Miriam, bienvenida como siempre aquí a este espacio de la hueja eléctrica. Me huele bien esto, Pepe. Ah, eso es muy interesante porque sabes que, fíjate que cuando vemos la mirada de una persona a veces no sabemos lo que está detrás de ella, pero detrás de las plantas y de lo que hacen las plantas también hay cosas que no sospechamos. No, es verdaderamente un enigma. Yo te pregunto, ¿cómo es posible que se las huelan, que puedan oler si no están dotadas de un equipo de ese sentido? Y al final de esta cápsula, que creo que es precioso, veremos un video muy veloz de una especie de parto vegetal. ¡Qué maravilla! De verdad, entrar a lo que no sospechamos que está detrás de la fachada. Investigaciones recientes hechas por científicos mexicanos del Instituto Politécnico Nacional comprobaron que las plantas tienen la capacidad de comunicarse a través del olfato, que las plantas utilizan este sentido para defenderse de plagas que han invadido a sus vecinas, es que el olfato es un medio de comunicación, pues sirve como un lenguaje que al lograr ser comprendido y estudiado por estos científicos, servirá para crear alternativas a los químicos y a los bactericidas usados para proteger a las plantas de las distintas plagas que eventualmente pueden amenazar su ciclo de vida. La presencia entrañable de la mosca eléctrica, nuestra querida Miriam Moscona, aquí en Las Geometrías Imposibles de la Oveja Eléctrica. Y ahora vamos a la sección Cantos Cuánticos con Fernando Rivera Calderón. Pues querido Fernando Rivera Calderón, me reconozco en las múltiples miradas de tu sombrero y de tus ojos. Sí, fíjate que me lo puse porque me busco, me busco y no me busco. Y me puse unos ojos más grandotes, a ver si así te alcanzo a ver mi querido Pepe. Así que vamos a cantar esto, que tiene mucho como de son jarocho, así que en una de esas hasta nos ponemos a bailar. Es el son de la empatía. Yo me busco en los otros porque nosotros nos conocemos. Yo me busco en los otros porque nosotros nos conocemos. Pero aunque nos reconocemos, también nos vamos haciendo otros. Pero aunque nos reconocemos, también nos vamos haciendo otros. Por eso me busco en los otros, para ellos nosotros somos nosotros. Nosotros somos nosotros, porque en realidad no hay otros. Es lo que hay, mi querido Pepe, es lo que hay. Es lo que hay y es mucho, mi querido Fernando. Así es. Reconocernos en la mirada del otro, reconocernos en la empatía. Hay que abrir bien los ojos. Y para abrir bien los ojos, pues vamos a pedirle al espectador que vuelva a abrir los ojos para encontrarnos en la próxima emisión. De la oveja eléctrica. Gracias. 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 Gracias.